A continuación me encargo yo de presentaros a Héctor, que nos va a hablar de mantenimiento, una sesión muy interesante, seguro que para muchos de los que estamos aquí, a Héctor, que es leonés, pero lo estamos intentando adoptar aquí como vigués, bueno, es medio, tienes familia aquí y se va a venir muchas más veces, seguro, porque el tema que va a tratar, como digo, es muy interesante, al finalizar pues le podréis hacer preguntas y nada, bueno, diseñador desde hace muchos años, desde los 12 años haciendo páginas web, no os explicarás bien eso, y nada, os dejo con él, un placer. Muchas gracias. Bueno, tu mejor negocio, el mantenimiento web. ¿Seguro? ¿Estamos seguros de esto? ¿Cuántos de los que estáis aquí, vale, porfa, una mano, que es mi primera charla en una WordCamp, ¿cuántos ofrecéis servicios de diseño, desarrollo web, incluso marketing digital? Manos arriba, vale. O estáis pensando en ofrecerlos en el futuro, también me vale. Vale, ahora de todos los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que el mantenimiento web es el mejor negocio que podéis ofrecer? Casi ninguno, para los que estáis delante y no veis para atrás, ¿vale? Mi objetivo con esta charla es que cambiéis de opinión y todos salgáis con la idea de que es el mejor negocio, ¿vale? Jaime, como sabe que es muy buen negocio, no quiere competencia y entonces dice que no, ¿vale? Entonces, ¿estamos seguros? Bueno, lo primero que he traído, ¿vale? Es un ejemplo y es que si buscáis mantenimiento web WordPress en Google, lo primero que vais a ver es un montón de anuncios de empresas ofreciendo servicios de mantenimiento web, ¿vale? Lo cual normalmente nos da pistas de que aquí puede haber un buen negocio, ¿vale? Pero si seguimos en los resultados, ¿vale? Vemos varias empresas trabajando mucho y muy bien el SEO para ofrecer servicios de mantenimiento web. Y si seguimos haciendo scroll, volvemos a encontrar anuncios, ¿vale? Ofreciendo mantenimiento web desde 25 euros, solo 35 euros al mes, ¿vale? O sea que parece que ahí hay algo, ¿vale? Jaime me dice que sí, Jaime me dice que sí, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a ver por qué es importante realizar un buen mantenimiento web, ¿vale? Pues bueno, aquí hay sobre todo cuatro claves. Primera, por seguridad, ¿vale? Sabemos que WordPress es un software seguro, pero al mismo tiempo es el más usado con mucha diferencia, ¿vale? En cuanto, si hablamos de CMS. Esto quiere decir que también hay mucha gente intentando buscarle las cosquillas, ¿vale? Vamos a ver luego que muchas cosas que tienen que ver con el mantenimiento van en relación a la seguridad. También por prevención de errores. Todos os habréis encontrado webs que no estaban siendo mantenidas y acababan teniendo ahí un pifostio que no funcionaba ni la mitad de las cosas, ¿vale? Y os la llevaban para ver si la arreglabais, ¿vale? Prevención de errores. Después, por rendimiento. WordPress evoluciona, sus plugins, sus temas, los navegadores, las tecnologías que usamos, ¿vale? Los formatos de imagen y cada vez queremos todo más rápido, ¿vale? Entonces, nosotros también tenemos que evolucionar. Y por último, por experiencia de usuario que engloba un poco las tres anteriores. Pero hay una cosa más. ¿A alguien se le ocurre? Porque puede ser otra razón por la que el mantenimiento web es fundamental. La más importante, si ofrecéis servicios. Para evitar problemas a tus clientes y, por tanto, a ti, ¿vale? Porque cuando haces una página web o cuando hacemos una página web, si esa página web acaba dando problemas, la culpa de quién va a ser nuestra, ¿vale? Independientemente de que hagamos el mantenimiento o no, que el cliente quiera o no, la culpa, por desgracia, va a ser nuestra, ¿vale? Entonces, por esto. Vale, otra vez vuelvo. ¿Estamos seguros de esto? Vale, ¿alguien le suena esto? ¿Vale? Esto es una justificación del kit digital, ¿vale? Si fuera una película, sería sonrisas y lágrimas. Entonces, aquí vemos que entre las diferentes cosas que nos pide para justificar, nos pide una implantación inicial, nos pide la formación al cliente para que sepa manejar su web, un soporte por si tiene algún problema y nos requiere también un servicio de mantenimiento 12 meses, ¿vale? Habrá muchas cosas en el kit digital que no están bien o que no se han pensado bien, pero quien lo pensó sabía que el mantenimiento es necesario en una página web, ¿vale? Entonces, antes de meternos en el negocio del mantenimiento, ¿vale? Que seguro que es lo que más os interesa, ¿vale? Quiero hacer un pequeño repaso, ¿vale? De cómo debe ser el mantenimiento, ¿vale? Lo primero es que yo creo que hay dos claves fundamentales y es que el mantenimiento de una web tiene que ser constante, no vale eso de una vez al año no hace daño, ¿vale? No, receta para el desastre. Y debe estar adaptado al tipo de web. No necesita el mismo mantenimiento, un e-commerce que transacciona cientos de productos al día que a lo mejor la web de la WordCamp que después de esta WordCamp va a estar muchos meses sin prácticamente ninguna variación, ¿vale? Y quiero repasar con vosotros las diferentes tareas que yo considero fundamentales para llevar un buen mantenimiento, ¿vale? La primera, muy fácil, seguro que todos la adivinaríais, son las actualizaciones, ¿vale? ¿Cómo deben ser las actualizaciones? Bueno, lo que hemos dicho, no vale una vez al año. Las actualizaciones tienen que ser regulares, ¿vale? Tenemos que hacerlas normalmente. Deben ser con hoja la versión, esto es muy importante, ¿vale? En WordPress tenemos, por así decirlo, ¿vale? Aunque luego cada uno lo hace como le parece, las versiones mayores y las versiones menores en WordPress, ¿vale? Una versión mayor normalmente trae cambios de funcionalidades, bastante importantes y suele ser para que lo identifiquéis cuando pasamos, por ejemplo, en WordPress, de la versión 6.4 a la 6.5, estamos hablando de los primeros números al lado del primer punto, o de la 6.5, por ejemplo, a la 7, ¿vale? Esas son versiones mayores. Ahí lo que se recomienda es dejar un poco que sean otros los valientes y las valientes que lo prueben, ¿vale? Por si sale algún error y luego ya actualizarlo nosotros, ¿vale? Y tenemos las versiones menores que suelen ser correcciones de errores, ¿vale? O mejoras de rendimiento, cosas pequeñas o incluso correcciones de vulnerabilidades que es bueno actualizarlas cuanto antes, ¿vale? Entonces tenemos que saber esa diferencia porque es muy importante. Y por último, tienen que ser revisadas, ¿vale? Eso de actualizar todo y a la marcho que ya he acabado, peligro, ¿vale? Mejor echar un ojo a la web después de actualizar. Vale, segunda tarea, monitorizar. Seguro que a más de uno y una os ha pasado que os llama un cliente o un usuario, ¿vale? De la web y os dice, oye, es que estoy intentando entrar en la web o hacer un pedido tal y no funciona. Y ya habéis dicho, uy, pues no lo sabía, la verdad, ¿vale? Eso, muy mala señal, ¿vale? Por eso siempre tenemos que tener algún sistema que nos permita monitorizar la web para saber cuándo no está funcionando. Aquí podemos monitorizar desde el servidor que está funcionando, cuánto tarda en responder, ¿vale? Encargar la web, palabras clave que haya en el contenido, ¿vale? Para saber que la estructura sigue funcionando bien, el diseño. Tenemos incluso herramientas que nos permiten comparar dos diseños y cuando un diseño cambia nos avisan, por si no lo hemos hecho nosotros. En certificado de seguridad, ¿vale? Y, por supuesto, el dominio. Esto, lo más crítico, ¿vale? A nosotros nos pasó hace no mucho que en una empresa con la que trabajábamos gestionaban ellos sus dominios y la persona que recibía los correos de la empresa de hosting cuando había que renovarlo dejó de trabajar para la empresa. Nadie se enteró de que había que renovar ese dominio hasta que la web dejó de funcionar y tuvieron que pagar luego mucho más para recuperar ese dominio que llevaban un montón de años con él, ¿vale? Un ejemplo. Siguiente tarea, copias de seguridad. Muy importante, y recuperación, ¿vale? Si no, las copias de seguridad nos valen para poco. ¿Qué es importante saber aquí? Y, bueno, por un lado, periodicidad. Cada cuánto queremos hacer las copias. Depende mucho del tipo de web. Habrá webs, eso, que necesitamos diarias o incluso cada hora o cada minuto si tenemos un e-commerce que está transaccionando continuamente, ¿vale? Y habrá otras webs. Igual la web de la WordCamp después del evento, igual como una vez al mes incluso, le puede valer de sobra. También, ¿dónde las guardamos? Normalmente regla de ciberseguridad. Mejor tener tus archivos en dos, tres sitios, ¿vale? Todos hemos sufrido que se nos rompe un disco duro externo y no tenemos esos archivos en ningún otro sitio, ¿vale? Y nos echamos las manos a la cabeza. Pues, aquí lo mismo, ¿vale? Mejor en la nube, en local, en un disco duro, ¿vale? Etcétera. ¿Cuántos días las guardamos? ¿Vale? Depende de cuánto las hagamos. Y, por último, qué contenido queremos en las copias de seguridad. ¿Vale? Si queremos que sean completas o igual en un e-commerce solo queremos hacer copias de la base de datos, cada poco tiempo, etcétera. ¿Vale? Cuarta tarea. Análisis de seguridad. Lo que decíamos, la seguridad es fundamental en temas de mantenimiento, ¿vale? Aquí, ¿en qué debemos fijarnos? Que esto igual es un poco más técnico. Primero, configuraciones inseguras. El propio WordPress nos avisa con su estado de salud cuando tenemos alguna configuración potencialmente insegura en la web o en el servidor, ¿vale? Entonces, muy importante estar atentos a eso. Cualquier tipo de malware, archivos maliciosos, cualquier ataque que podamos sufrir, ¿vale? Para atajarlo cuanto antes. Presencia en listas negras. Esto tiene más que ver con el spam y demás. Pero, bueno, lo meto aquí, ¿vale? También es bastante importante. Hay herramientas de seguridad que te ofrecen ambas cosas, por eso. Y la más importante, vulnerabilidades de plugins y temas, ¿vale? Más del 90% de las vulnerabilidades que sufre WordPress vienen de los plugins y los temas, ¿vale? Entonces, es algo que tenemos que monitorizar. Siguiente tarea, revisión de enlaces. Muy fácil esta. ¿Por qué la queremos? Bueno, pues porque todos odiamos entrar en una web, hacer clic en un sitio y que nos diga 404. Por muy bonita que sea la página 404, ¿vale? Aunque creo que hay una charla de Álvaro muy interesante sobre las páginas 404, o sea, que os recomiendo escucharle, ¿vale? Pero es un rollo, ¿vale? Tener que acabar ahí. Y yo siempre ligo mucho la experiencia de usuario al SEO porque Google nos dice que, en teoría, lo que quiere es que haya una buena experiencia de usuario, pues, seguro que si no se la damos, nos estará penalizando de alguna manera. Siguiente tarea, y ya me quedan pocas. Limpieza de base de datos. Aquí, bueno, ¿para qué queremos hacerlo? Para mejorar el rendimiento, ¿vale? Lógicamente, para ahorrar espacio y nos puede permitir también facilitar las copias de seguridad. Séptima tarea, análisis de rendimiento. Esto seguro que os pasa, igual que a mí. Cuando publicamos una web, estamos emocionados, queremos además que la web salga perfecta y le hacemos todos los test de rendimiento, que funcione con las core web vitals, que puntúe lo máximo, que vaya genial en el móvil, en el ordenador, tal. Pero 6 meses después, un año después, nunca jamás lo volvemos a mirar, ¿vale? Y, claro, el usuario que entra en esa página web le da exactamente igual que la hayamos publicado el día antes, 6 meses antes o 10 años antes. Lo que quiere es que la web cargue rápido, ¿vale? Entonces, es algo que tenemos que seguir mirando con el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, además, lo que hemos dicho, las actualizaciones, que son continuas, hay veces que afectan para bien y hay otras veces que no tanto o que nos obligan a hacer cambios, ¿vale? Lo que decía, los navegadores, las tecnologías cambian. Por ejemplo, hace unos años salió el formato de imágenes WebP, mucho más comprimido. Si no hemos hecho ningún cambio en nuestras webs desde hace 3, 4 años, probablemente seguiremos sirviendo las imágenes en JPG y la web cargará más lento, ¿vale? Entonces, nos requiere hacer cambios. Y por experiencia de usuario y SEO, que ya digo, que siempre los combino. Queremos que el usuario le cargue la web lo más rápido posible. Y la última tarea, ¿vale? Es la revisión de formularios, dentro de las que yo considero fundamentales, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, muy fácil. Porque no queremos pedir clientes y dinero. Normalmente, si tenemos un formulario, es porque esperamos que a través de él nos contacten para contratar nuestros servicios o nuestros productos, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las 8 tareas que yo considero fundamentales, ¿vale? Por supuesto, puede haber más, ¿vale? Cambio de contraseñas periódico, por temas de seguridad, revisión del servidor que estamos consumiendo lo que necesitamos, que no lo estamos pasando, que el servidor no se queda corto, etcétera, ¿vale? Temas de SEO, con Sears Console, si la web realmente la está encontrando quien queremos o no la está encontrando nadie, ¿vale? El responsive, si con alguna actualización se puede romper algo, ¿vale? Hay muchas más tareas, ¿vale? Pero, bueno, yo me he quedado con las 8 que considero más fundamentales un poco del día a día, ¿vale? Y, bueno, prueba de pedidos en un e-commerce, también muy típica, ¿vale? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el negocio del mantenimiento, ¿vale? Entonces, lo primero es por qué deberíais ofrecer un servicio de mantenimiento web. La primera cosa es porque representa ingresos recurrentes, ¿vale? Que en nuestros negocios, que son negocios digitales, esto es como el santo grial, ¿vale? Todos queremos los ingresos recurrentes. Lo quiere Amazon, lo quiere Netflix, lo quiere cualquier startup y lo deberíamos querer todos. ¿Vale? Nos dan muchísima más libertad que los ingresos puntuales. Además, nos permiten crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Precisamente al hacer el mantenimiento, les estamos evitando problemas y estamos haciendo que estén más contentos con nosotros, que quieran seguir trabajando con nosotros, que nos recomienden a otros potenciales clientes, etcétera. Además, nos permite diferenciarnos porque a día de hoy todavía hay muchísimos profesionales que no quieren ofrecer servicios de mantenimiento web, ¿vale? Entonces, es algo que nosotros podemos coger como una diferenciación o un extra que le ofrecemos a nuestros clientes. Y además, y lo más importante, ¿vale? El mantenimiento web puede ser un servicio muy rentable y muy escalable, ¿vale? Os pongo el ejemplo para decir rentable de todas las empresas que hay anunciándose y pagando publicidad para conseguir ese tipo de clientes, ¿vale? Y escalable podría deciros que nosotros, por ejemplo, conocemos varios freelance o autónomos que gestionan más de 100 webs, el mantenimiento de 100 webs ellos solos, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, seguro que nadie puede diseñar 100 webs ni en un mes, ni en un año, ni en unos cuantos años, ¿vale? Pero sí puede mantener 100 webs todos los meses, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos escalable? Diréis. Bueno, pues aquí hay dos cosas. La primera es, tenemos que crear procesos de mantenimiento, ¿vale? Sobre todo orientados a que nos ahorren tiempo, ¿vale? Que nos requiera el menor tiempo posible. Una cosa muy buena que nosotros aprendimos con una chica con la que hablamos, que ofrecía mantenimiento web, es tener un checklist donde tú marcas todas estas tareas que tú quieres hacer en las webs, las webs que tienes y vas marcando cada mes cuáles haces, cuáles no, cuáles te quedan a medias, cuáles han dado algún problema, para luego no tener que estar pensando, esto lo hice, esto no lo hice, ¿vale? Cuando tienes muchas webs es un cacao de la leche, ¿vale? Después, plantillas. Seguro que a nadie aquí se le ocurre hacer un diseño de factura para cada cliente, ¿vale? Pues lo mismo podríamos hacer con el email que mandamos, el texto del email que mandamos con las facturas, con el texto que le mandamos en un email al cliente cuando le pedimos cualquier cosa o le decimos que ha habido un problema, ¿vale? Todo lo que vayamos a hacer más de una vez, podemos intentar convertirlo en una plantilla, ¿vale? Y, por último, ¿vale? Usar un gestor de tareas, ¿vale? Esto es muy normal. En las grandes empresas, en todas, más o menos, hoy en día, ¿vale? Tecnológicas, se usa un software de gestión de tareas por equipos y demás, ¿vale? Pero no es tan común cuando nos vamos a empresas más pequeñas o incluso las personas que trabajan solas, ¿vale? Pero aún así es súper útil porque te ayuda precisamente a saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que tienes pendiente, qué es lo que ya has hecho y has cobrado o no has cobrado, ¿vale? Y no tienes que estar ahí hurgando en el email, a ver, esto sí, esto no, esto que me había pedido, ¿vale? Etcétera. Entonces, también nos puede ahorrar mucho tiempo. Y luego hay una segunda parte, ¿vale? Que es automatizar y centralizar todo lo que podamos las tareas de mantenimiento, ¿vale? Aquí tenemos dos grandes amigos, ¿vale? Que son, por un lado, los plugins que nos permiten automatizar tareas. Por suerte, en WordPress tenemos plugins para casi todo, ¿vale? Para automatizar copias de seguridad, chequeo de enlaces, análisis de rendimiento, actualizaciones de plugins, para prácticamente todo. Yo creo que para todo lo que he dicho, menos el de los formularios que tiene mucha más miga, ¿vale? Para todo lo demás hay plugins que nos permiten automatizarlo, ¿vale? Y luego tenemos otro gran amigo que son herramientas que nos permiten centralizar todas esas tareas cuando gestionamos muchas webs, ¿vale? Cuando somos una agencia o como freelance gestionamos muchas webs, ¿vale? También nos ayudan a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, con estos dos tipos de cosas, ¿vale? Podemos tener un negocio muy rentable y muy escalable. Y muchos o algunos os preguntaréis, ¿qué pasa si no tengo conocimientos suficientes para ofrecer este servicio? Que es el miedo que mucha gente tiene. Pues aquí os diría que el 90% del mantenimiento, al menos, es preventivo, ¿vale? Y lo puede hacer casi todo el mundo sin muchos conocimientos técnicos o podría decir casi hasta con pocos conocimientos técnicos, ¿vale? Cuando consideramos conocimientos técnicos, a lo mejor programar, tocar una base de datos, un servidor, ¿vale? Porque al final WordPress nos permite esas cosas, ¿vale? Y además, aquí siempre tenemos la opción, ¿vale? De colaborar con otros profesionales, ¿vale? Con partners que nos puedan ayudar en situaciones complejas, ¿vale? Para eso estamos también en sitios como este, en WordCamps, ¿vale? Lo decía antes Jaime en su charla, para conocer a otras personas con las que poder trabajar y con las que poder ofrecer unos mejores servicios también a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, yo me quitaría ese miedo, ¿vale? Y ahora, entonces, ¿vale? Espero que ya estéis un poco más cerca ahí en la cabeza de, vale, esto puede ser un buen negocio, me interesa, ¿vale? Entonces, ¿cómo le ponemos precio al mantenimiento? ¿Cuánto vale el kilo de mantenimiento? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Unos básicos de pricing que esto para cualquier cosa, os vale para el mantenimiento y para lo que sea, ¿vale? Primero, el valor que aportamos. No le aportamos el mismo al e-commerce que decíamos, ¿vale? Que a la web de la WordCamp o de la gestoría de ahí de la esquina, ¿vale? No es el mismo valor el que le estamos aportando. Segundo, costes, herramientas, hosting y, por supuesto, nuestro tiempo, ¿vale? Si vendemos servicios, nuestro tiempo es lo que vale. Y el precio de la competencia, ¿vale? Si nosotros queremos cobrar 25 y el resto cobran 5, estamos fastidiados. Y también tenemos que tener en cuenta nuestra experiencia, ¿vale? No podemos cobrar lo mismo, como Jaime, que lleva un montón de años haciendo mantenimiento y está especializado, que si acabo de empezar a hacer WordPress, ¿vale? Porque no nos sabemos, no tenemos, bueno, no tenemos mismos conocimientos, por supuesto. Además, la situación económica de clientes, ¿vale? Aquí, tanto por geografía, pues, bueno, dependiendo de dónde esté nuestro cliente, si alguien aquí se enfoca a clientes americanos, enhorabuena, esos son los que pagan la pasta, seguido haciéndolo, ¿vale? Y por nicho, ¿vale? Si, por ejemplo, nos dedicamos a hacer webs para asociaciones sin ánimo de lucro o NGs, pues, no les podemos cobrar lo mismo que si vamos al sector del lujo, ¿vale? Está claro. Y también las características que queremos ofrecer en nuestros planes. Una cosa muy típica del mantenimiento es ofrecer diferentes planes. Por supuesto, último, las horas extra. Aquí, todo lo que trabajemos de más, tenemos que cobrarlo, ¿vale? Que es un servicio. ¿Qué más podemos ofrecer en el mantenimiento? Bueno, aquí un montón de cosas, ¿vale? Hosting y dominio, gestión de correos, cambios de contenido, licencias de plugins premium, temas de SEO. Yo me he encontrado casi cualquier cosa relacionada con el marketing digital en un plan de mantenimiento web. Muchas no tenían nada que ver, pero estaban ahí dentro, ¿vale? Entonces, bueno, hay libertad en esto. Pero, ojo, no os olvidéis que antes lo comentaba con Ángel, que hay que definir bien el alcance del mantenimiento, ¿vale? Que no deis a mano y os cojan el brazo. Que luego parece que todo está incluido y que podéis rediseñar una web porque estáis haciendo un mantenimiento web. No tiene nada que ver, ¿vale? Y para eso hay que firmar un contrato donde se vea qué es lo que entra y qué es lo que no entra, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre en el mantenimiento, ¿vale? Cobrar por adelantado, para ahorrar problemas. Última parte, ¿vale? Y la más importante casi. Cómo conseguir y retener clientes de mantenimiento, ¿vale? El gran secreto de conseguir clientes, que es lo que queremos todos. Tácticas que a nosotros nos han funcionado, ¿vale? Posicionaros como expertos. Lo primero que yo digo aquí siempre es la gente que en su página web tiene como servicios diseño web, gestión de redes sociales, mantenimiento web, le suele ir bien el negocio. La gente que me dice que le va, que no consigue atraer clientes, que no consigue convencerles de que compren el mantenimiento, tal, entro en su página web y tengo que adivinar qué ofrecen mantenimiento web, ¿vale? Suele estar bastante relacionado. También ofréceselo a todos tus clientes, usa testimonios, casos de estudio de clientes que ya tengas, que hablen de cómo es el mantenimiento contigo, lo tranquilos que están de trabajar contigo. ¿Vale? Haz publicidad, ya lo hemos visto, no lo tengo que explicar, ¿vale? Hay mucha gente haciéndolo, por algo será. Y la más interesante para mí, vuelvo a lo que se puede hacer en un sitio como este, es encontrar partners que no quieran ofrecer ese servicio y que puedan trabajar con vosotros para ofrecerlo, ¿vale? Win-win para todos, ¿vale? Para ellos que se ahorran los problemas con el cliente, para vosotros que conseguís los clientes y un negocio muy rentable, y para el cliente que va a estar contento, ¿vale? Y por último, ¿vale? Y ya acabo, que voy justo de tiempo, el mantenimiento es una cosa muy etérea, muy complicada de explicar a alguien, no técnico, ¿vale? Eso de las actualizaciones, las copias de seguridad, ¿vale? Y eso hace que muchos clientes acaben diciendo, bueno, esto a mí mejor no me lo cobres, esto ya no lo quiero hacer, esto no hace falta, ¿vale? Porque solo se habla del mantenimiento cuando pasa algo malo, ¿vale? Cuando va bien, nadie habla de él. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, dos cosas. La primera es educar a nuestros clientes en la importancia que tienen, ¿vale? Lo que hemos dicho de por qué hay que hacer el mantenimiento, cómo hay que hacerlo. Aquí un tip que yo os doy, ¿vale? Es que nosotros, cuando lo ofrecíamos, el diseño web y el mantenimiento, hablábamos de ello desde la primera llamada. Un cliente cuando hablaba con nosotros para que le hiciéramos una web, él obviamente solo preguntaba por el diseño de una web, porque no sabía que el mantenimiento existía ni que era un servicio. Y nosotros ya le decíamos que nosotros te vamos a pasar una propuesta de diseño web, pero que va acompañado de un mantenimiento para que esa web siga funcionando, para que tu inversión prevalezca en el tiempo y no acabe dándote más problemas que beneficios, ¿vale? Que también nos diferenciaba, como decía al principio, que nos permite el mantenimiento. Y segundo, ¿vale? Demostración. Tenemos que demostrar a nuestros clientes el trabajo que hacemos. ¿Por qué es eso? Yo le puedo decir a mi cliente que ha actualizado WordPress y 7 plugins, pero que yo le diga eso en palabras es como si le digo que me he comprado una moto. Pues no tiene ninguna manera, no tiene nada tangible, ¿vale? Entonces, aquí yo sí que recomiendo siempre enviar un buen reporte. Cuando enviamos solo una factura a nuestro cliente, mantenimiento web, 50 euros este mes. El cliente que ve, gasto. Si enviamos una factura y al lado va un reporte que le dice, he hecho estas actualizaciones, he hecho estas copias de seguridad, he hecho estos cambios en la web, el cliente dice, ah, inversión, muy bien, ¿vale? Entonces, son dos cosas fundamentales porque aquí es tan importante conseguir clientes como retenerlos, ¿vale? En este tipo de negocio. Y con eso me despido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¿Nos da tiempo a alguna pregunta? Un minuto, un momento para una pregunta, como muchísimo dos, si las primeras... Jaime va a decir, todo es mentira, no ofrezcáis mantenimiento, ya me quedo yo con todo. Vosotros pagar publicidad. No, Héctor, gracias por la charla. La verdad que es ok con todo lo que has dicho. Gracias por la mención, también se agradece. Yo siempre he tenido, bueno, hasta hace no mucho, el tema de pricing, ¿vale? La lucha de pricing. Sabes que aquí en tema de mantenimiento, los que llevamos ya tiempo en esto, siempre ha habido en plan de... En muchos casos es a ver quién cobra más, en el tema de mantenimiento, es todo lo contrario. A ver quién cobra menos. ¿Qué opinas de la batalla del pricing? Cosa que os recomiendo que no entréis a hacer batalla. Cobrar lo que creáis. Sí, pues, bueno, aquí como has dicho, hay de todo. Hay gente que lo que busca es arrastrarse al máximo o ir al mínimo posible para conseguir esos clientes y hay gente que todo lo contrario, tú lo sabes bien, que se quiere posicionar más en ese premium de, ojo, que yo te voy a dar el mejor servicio, ¿vale? Un poco como en todo. Entonces, yo aquí, pues, en base a lo que hemos dicho, depende del estado en el que tú te encuentres, de si estás empezando, si llevas un tiempo, si ya tienes clientes, si lo que estás buscando es esos primeros ingresos recurrentes para ver cómo te funciona el mantenimiento, que en base a eso puedas ir cobrando cada vez un poquito más, ¿vale? Como en todo. O sea, por supuesto, que te establecas en precios de mercado, que no te vayas a decir que voy a hacer el mantenimiento por 15 euros, ¿vale? Porque al final lo hay, lo hay, claro, pero al final ni le vas a sacar rentabilidad, ni va a ser escalable, ni va a ser nada, ¿vale? Simplemente va a ser un marrón. Entonces, que no te arrastres al máximo, que busques un precio estándar de mercado, que puedas defender, por supuesto, ¿vale? Con tu experiencia y el trabajo que haces y de ahí, pues, intentes ir subiendo poco a poco, ¿vale? Como todos los negocios, pues, intentar ir sacando cada vez más rentabilidad. A ti, Jaime. Una última pregunta. Álvaro, por ahí. Ya, ya, ya. Sí. Sí. Como el hombre, ya lo comentaba él, al poder de valor, también depende un poco del valor del tipo de que tú te has recibido. ¿No? Yo sé, una imagen pésima, una web pésima, pues, no podemos encontrar algún precio elevado, porque si pones a ver el tema, no va a trabajar. Pero... Total. Claro, por eso decía que tienes que cobrar lo que puedas defender. O sea, y para defenderlo, pues eso, tienes que tener una buena imagen, tienes que tener una experiencia, tienes que demostrar que sabes hacer eso, tienes que un mes después de que alguien te contrate el mantenimiento, si hay un problema, no digas, ah, yo es que esto no tengo ni idea. Vale, entonces sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Álvaro, sí. Héctor, ¿qué opinas sobre la automatización de la actualización y temas? Muy buena pregunta. Pues bueno, yo aquí, hay varias cosas que tengo claras. La primera es que bajo ningún concepto activaría, por ejemplo, en WordPress que se puede, las actualizaciones automáticas para todo, ni de coña, ¿vale? O sea, porque eso es, si dices, vale, es que no tengo nada de tiempo, no quiero dedicar absolutamente nada de tiempo a esta web, me la voy a jugar y que se actualice todo, ¿vale? Pues te la estás jugando, ¿vale? Entonces, yo aquí diría que siempre tenemos la opción, hay plugins de WordPress que te permiten a lo mejor, en tema de actualizaciones automáticas, que cuando salen actualizaciones menores, por ejemplo, de cosas pequeñas, como decíamos antes, si te las hagan automáticas, ¿vale? Que si tienes además una herramienta de monitorización, si falla luego te vas a enterar y vas a poder arreglarlo y que, sin duda, las actualizaciones mayores, ¿vale? Las gordas, no las actualizaciones automáticas y lo hagas tú revisando que todo está ok. Sobre todo también depende de la web. Si tienes una web personal, que entras muy de vez en cuando, que no ve nadie, pues bueno, casi te diría que igual hasta lo puedes hacer. Pero claro, eso, si tienes un e-commerce que está todo el día transaccionando y te la vas a jugar a hacer una actualización automática, que sean las 3 de la mañana, porque lo hace un equipo, el plugin lo ha desarrollado un equipo de la India y revienta la web, prepárate, ¿vale? Entonces, depende del caso. Pero sin duda, no lo activaría siempre para todos los casos. No, eso seguro que no. Muchas gracias. Muchas gracias.